Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi mundo repostero yo soy Stephanie y el día de hoy estaremos preparando una deliciosa torta o pastel de piña o volteado de piña como también se le conoce en este vídeo te estaré dando todos mis truquitos para que te salga perfecto a continuación te estaré mostrando los ingredientes que necesitamos para preparar esta receta y son huevos azúcar blanco aceite jugo de piña vainilla harina todo uso o sin preparar polvo para hornear sal piña en rodajas y cerezas adicionalmente para el caramelo necesitamos azúcar y agua comenzamos preparando nuestro caramelo en el molde que estaremos utilizando agregamos toda la azúcar y el agua este molde es de 20 centímetros de diámetro ahora lo llevamos a fuego medio hasta obtener un caramelo pero en este caso queremos un caramelo de un color un poco más claro porque recuerden que al poner la mezcla en el molde el caramelo se seguirá cocinando en el horno y si lo dejamos muy oscuro no quedará tan bonita nuestra torta y también se puede pegar otra cosa importante es dejar que el caramelo se vaya formando solo no debemos introducir ninguna cuchara porque corremos el riesgo de que se cristalice lo que pueden hacer es mover un poco el molde ayudándose de un paño de cocina y con mucho cuidado para no quemarse teniendo el caramelo listo lo dejamos enfriar un poco y luego podemos acomodar en el molde las rodajas de piña dándoles una forma bonita cuando hayamos terminado lo reservamos por un momento lo siguiente que vamos a hacer es preparar la mezcla de nuestra torta y para esto ponemos en el bol de la batidora los huevos y el azúcar y batimos estos dos ingredientes por cinco minutos a velocidad media o hasta que veamos que los huevos hayan espumado un poco y se vean de un color amarillo más claro en este punto ya los huevos han duplicado su volumen ahora agregamos la vainilla y también el aceite poco a poco en forma de hilo ya que se integró bien el aceite incorporamos el jugo de piña con un colador tamizamos sobre la preparación todos los secos en este caso la harina y el polvo para hornear y en este momento también agregamos la sal y batimos todo junto a velocidad baja hasta obtener una mezcla homogénea y es muy importante que batan solo hasta integrar para no sobre batir la mezcla y así nos aseguramos de que el resultado será una torta súper suave y esponjosa al final agregué la piña que me sobró cortada en cuadritos pero esto es opcional agregamos toda la mezcla en el molde que teníamos preparado con el caramelo y llevamos a hornear a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos como siempre les digo el tiempo puede variar dependiendo de su horno y un tip que les doy es que pongan su rejilla en el centro del horno y hornean la torta allí y no tan abajo para que el caramelo no se les dore tanto y no corran el riesgo de que su torta se queme pasado el tiempo de horneado revisamos que ya nuestra torta esté cocida la dejamos reposar por 15 minutos y luego la desmoldamos este es el momento decisivo miren lo bonita que quedó con un color perfecto y un sabor que ni se imagina adicionalmente le pongo unas cerezas para que se vea más bonita de lo que ya es pero esto es opcional lo que me encanta de esta torta es que sacándola del horno ya está prácticamente lista no necesita una gran decoración ni nada así como está es perfecta y listo amigos así es como tenemos una torta de piña muy fácil de hacer bonita y deliciosa de verdad hagan esta receta porque sé que les encantará cortaré una porción para que vean cómo está por dentro súper suave esponjosa y deliciosa bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy espero les guste y si fue así no olviden dejarme un like suscribirse y compartir con eso me ayudan muchísimo nos encontramos la siguiente semana con un nuevo vídeo hasta la próxima chau